Bueno, vamos a ver la lluvia aquí sobre la Ciudad de México Son las 6 de la tarde Vamos a ver, miren Miren, 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 vamos a ver Vamos por abajo Miren, ahí se ve toda el agua que va cayendo Miren, y todo eso, wow Y eso que tenemos drenaje profundo, eh Vamos a ver hacia arriba Miren hacia lo que es el peripérico Con granizo, obviamente, por eso es que lo grabo Ya es muy común aquí que tiro por viaje, como decimos Granizo aquí en la Ciudad de México Pero en fin Wow, se ve gris Miren Regresemos a ver qué hay por acá Miren Miren El agua corriendo desde los desagües de las azoteas Bueno, ya se volvió a mojar mi ropa Cosa que no me interesa Porque, pues, tengo ropa para mañana Ya mañana se secará Es todo